Nos vamos a Burgos, seguimos en el exterior, seguimos hablando en este caso de naturaleza, de medio ambiente, de reconciliación entre las personas y la naturaleza y las muchas obras y proyectos que se están sacando adelante en este sentido. Gerardo, de nuevo en ese parque maravilloso de Fuentes Blancas, en Burgos. Hola, ¿qué tal? Pues hoy queremos vivir un poquito con la naturaleza y como esa palabra mágica de reconciliación, la naturaleza y el hombre, y vamos a intentarlo. Tengo con nosotros al director del aula de medio ambiente de la Fundación Caja de Burgos, Miguel Ángel Pinto. Miguel Ángel, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, para empezar a situarnos con la naturaleza, ¿dónde estamos? Estamos en un sitio espectacular en el que en 10 minutos hemos reconocido 26 especies diferentes de animales. Sí, bueno, de aves en concreto, porque luego habría que añadir al lagarto verde que nos ha cruzado y más cosas. Estamos en un lugar que, dentro del Parque de Fuentes Blancas, en Burgos, que puede ser un buen emblema de esto de reconciliar personas sin naturaleza. Este lugar, hace siete años, era una chopera de chopo papelero, de chopos que se caían y demás, y se decidió cortarlos, pero en vez de cortarlos todos de golpe para hacer una plantación, que es lo normal, lo que se hizo fue entresacar, dejar algunos cortados, trasmochados, y dejar que la vegetación recuperara determinados espacios para... La salud a una señora ya se ha vuelto loco. Para la fauna, no, te está saludando a ti, además. Ya, pero yo no puedo saludar. Bueno, pues seguimos aquí en directo con el tema. Entonces, lo que se hizo aquí fue dejar una serie de árboles sueltos, trasmochados, a algunos se les dejó incluso que murieran del todo, y con dos objetivos. Uno, que la población de aves que había aquí no sufriera un cambio traumático, y de hecho se están escuchando un montón de pájaros, y son esas especies de aves que comentabas. Y otra, porque justo al fondo de detrás nuestro hay una planta que está protegida y que necesita sombra, y por eso hay una zona que se dejó sin cortar, inalterada, y manteniendo toda esa vegetación. Y es un ejemplo de cómo se junta y se puede compaginar el uso público, es decir, la gente paseando, con la naturaleza y el que puedan vivir todas estas aves aquí. Por el coronavirus, quiero que me digas, Miguel Ángel, si se ha notado, vamos a llamar, un resplandecimiento de la naturaleza, de los animales, al no estar en contacto tanto con el hombre, ¿no ha sido así? ¿Qué creéis vosotros, los agentes medioambientales, los divulgadores? Bueno, vamos a ver, exactamente no es que haya aumentado a las poblaciones de nada por estar dos meses confinados y estar quietos. Sí se ha notado que no ha habido presión sobre la fauna y la fauna ha estado sorprendida, sobre todo en los ámbitos urbanos, donde habitualmente ven mucha gente, los animales lo que han hecho es, de repente, encontrarse con unas calles por las que podían pasear. Ejemplos, los mismos patos del río Arlanzón salían por la ciudad, como Pedro, por su casa. Al no haber gente... Corzo, jabalí, muchísimos animales, conejos... Y luego otros animales del perímetro, mamíferos y tal, pues se acercaban y han perdido, pues bueno, decían, pues aquí no pasa nada, aquí no pasa nada y se van atreviendo más, sin más. En el momento que hemos vuelto a salir, ellos han vuelto otra vez a su lugar, o sea, no tiene mayores consecuencias. Pero eso lo que sí que nos demuestra es que con un poco de voluntad y comportándonos de manera adecuada, podemos convivir con ellos perfectamente sin incordiar. Ojo, porque se está buscando la vacuna contra el coronavirus por todo el mundo, pero quizá, no ahora, pero en un plan futuro sí que se puede decir que la vacuna la tenemos nosotros, la tiene la propia naturaleza, ¿no? Sí, esto lo explica. A ver cómo explicas esto, que yo creo que es muy complicado, pero muy sencillo de entender. Es muy sencillo. Esto, además, quien lo explica bastante mejor que ellos es el doctor Fernando Valladares, del CSIC, del Consejo Superior de Inversiones Científicas, que además, en mitad de toda la pandemia, circuló y circula hasta en YouTube un vídeo fantástico donde lo explica muy bien. Vamos a ver, los ecosistemas, cuando están inalterados o cuando están con una biodiversidad potente, todos estos animalillos que viven en uno que se del murciélago pasa, no sé quién, no sé cuál, hasta que acaba con nosotros, al estar esas cadenas tan largas es mucho más difícil que pase a nosotros. Las personas nos hemos encargado a lo largo de todo el planeta en simplificar, pero en simplificar hasta estemos insospechados los ecosistemas. Contra más lineales y más simplificados son los ecosistemas, es decir, menos animales y plantas tienen, más riesgo hay de que por contacto encuentres cualquier cosa de estas, mientras que de la otra manera, al haber muchos candidatos, se dispersa mucho más. Y no hay mucho más que contar. A mayor biodiversidad, mayor estabilidad en cuanto a los propios ecosistemas y a los propios sistemas. Esto es una ley ecológica que los científicos lo saben de muchísimos años atrás. Por lo tanto, seguimos defendiendo desde aquí que muchísimos, no todos, claro, pero hay una gran cantidad de agricultores que están raspando a la tierra, robándole a la tierra y a la naturaleza las lindes de los campos donde viven muchísimas especies que están haciendo un daño terror, ¿no? Y yo creo que eso hay que denunciarlo. Sí, bueno, vamos a ver, el asunto, en el caso de los sistemas agrarios, lo que se ha hecho es simplificarlos hasta extremos de que solamente puede estar la planta que queremos que esté y punto. Los agrosistemas o los sistemas agrarios es uno de los lugares donde mejor se puede poner en práctica la ecología de la reconciliación, ya como concepto, en el cual, recuperando simplemente lo que estás diciendo, linderas, setos, espacios para la vida silvestre, que perfectamente van a estar compaginados con el sistema agrario, no tiene por qué haber ningún problema. En un minuto que nos queda me tienes que decir el por qué creéis que ya se está reconciliando el ser humano con la propia naturaleza y que la pandemia ha ayudado también a esto. Bueno, yo no sería tan optimista, pero lo que sí que es cierto es que las personas quizás, o al menos una buena parte de ellas, hayan podido reflexionar sobre la necesidad de reconectar con lo natural en estos tiempos que hemos estado encerrados y sobre todo que teniendo claro, como se está viendo desde la comunidad científica, que debemos de conservar la naturaleza con la mayor biodiversidad posible, pues puede haber esperanzas para que podamos, de alguna manera, renaturalizar nuestras ciudades, hacer que sean más amables para la vida silvestre y eso es lo que una vez pase ya todo esto y nos situemos, pues veremos a ver si somos capaces. Pues nada, desde aquí simplemente decir a la gente que nos esté viendo que acudan a los ríos de sus ciudades porque se van a sorprender de la cantidad de especies diferentes que tenemos en un río dentro de la propia ciudad y merece la pena escuchar un poquito a la naturaleza. Oye, ¿y a ti no te vamos a escuchar hoy? El grito de Tarzán a lo mejor es el... ¿Eh? Claro. A ver, claro, ya, es que he puesto listón ahí, ¿qué quieres? Voy a intentarlo, voy a intentarlo. A ver, sujetame con Miguel Ángel, que quiere cagar el Tarzán. Para como estamos aquí como en la jungla, voy. Maravilloso, te queremos, Gerardo de Mateo. Ay, Dios mío, de verdad este hombre.